Bien amigos, bienvenidos nuevamente y hoy vamos a hablar de HP Instant Ink, pero primero ¿qué es HP Instant Ink? Es una suscripción que tiene HP para todos los usuarios de sus printers, donde solo tienes que crear una cuenta con HP. Simplemente abres tu cuenta, dejas un correo electrónico, creas un password y después registras el tipo de printer, el modelo que tienes en casa. Y con eso automáticamente tu printer le va a estar mandando información a HP cada vez que tu tinta o tus cartuchos se te están acabando. Solo tienes que pagar una mensualidad y con eso HP te puede mandar tus tintas cada vez que tu printer necesita. No tienes que mandarles un correo electrónico, no tienes que hacer una orden, no tienes que llamarlos para pedir tus tintas, sino que es entre tu printer y tu cuenta y con eso HP sabrá cuándo mandarte tus tintas. Y cuando HP te mandan tus tintas, es así como te llegan, como estas que me acaban de llegar. Es así como te lo mandan por correo, aquí lo ponen en tu dirección y te llegan en cajitas pequeñas como este. Y con esto comencemos. Bien, aquí abrimos internet y vamos a escribir hpinstantinkconnect.com Y aquí vamos a abrir la cuenta que ya tengo abierta. Y si todavía no tienes ninguna cuenta abierta, te puedes venir y hacer sign up o suscribirte. Pero como yo ya tengo una cuenta, entonces no necesito abrir una cuenta con HP. Solo tengo que abrir mi cuenta. Aquí voy a poner mi correo electrónico que tengo registrado con la compañía, con HP. También tengo que ponerme password, obviamente. Y entonces aquí ya tengo mi cuenta. Aquí me sale el printer que tenía anteriormente, HP Envy 4520. Aquí está la mensualidad que pago cada mes. Aquí están las páginas que yo uso por el momento, porque mi printer ha estado fuera de servicio. Y aquí está también el estado de las tintas. Aquí está mi información personal. Aquí está mi dirección, mi tarjeta. Pero por el momento vamos a reemplazar el printer, que esa es la opción que vamos a buscar ahorita para poder agregar este plan que tengo actual para el nuevo printer que acabo de comprar, que acabo de encender. Entonces, voy a hacer clic aquí donde dice Enroll Replace Printer. Aquí vamos a hacer clic sobre Replace, porque vamos a reemplazar. Hacemos clic acá. Ok. Aquí dice HP Instant Ink Printer Enrollment. Y también dice Agregar un printer adicional a la cuenta o reemplazar el printer existente a un nuevo printer. Entonces vamos a poner Replace an existing printer. Aquí vamos a hacer clic acá en esta opción. Hacemos clic y nos sale Continuar. Hacemos también clic sobre Continuar. Y nos abre esta opción que tenemos, que sería entonces a empezar a buscar el nuevo printer que tenemos, o por lo menos que tengo ahorita. El que tengo ahorita es el HP OfficeJet. So, voy a hacer clic sobre este, porque aquí te sale también los demás printers que HP vende. So, si no miras tu printer acá, aquí puedes hacer clic sobre esta opción donde dice Cómo encontrar el modelo de mi printer. Entonces te vienes para acá y aquí vas a hacer clic aquí y te sale esta opción para seguir buscando tu printer en caso de que no está acá. Pero aquí ya apareció el que yo voy a agregar ahora. Entonces sería el HP OfficeJet. Aquí hacemos clic sobre esta opción y me va a salir el modelo. ¿Cuál sería el modelo? Yo tengo el 3830. Aquí está el 3830. Aquí voy a hacer clic sobre esta serie o este modelo. Y aquí solo para confirmar que si es el printer que estoy reemplazando, que quiero agregar a la cuenta, que sería el OfficeJet 3830. Aquí es solo para decir sí y continuar. Hacemos clic sobre sí y continuar. Entonces aquí te dice Instant Ink Printer Setup. O sea, hacerle un setup a este printer. Aquí asegúrate que tu printer está conectado a internet. Dice para poder continuar. Vamos a continuar porque ya tengo el printer conectado a internet. Hago clic acá. Ok. Aquí hay dos opciones de cómo agregar este printer a esta cuenta. Puedo ir en el printer y presionar HP ePrint o presiono Print or Print Information y me va a imprimir una hoja donde me va a traer un código. Entonces voy a ir al printer y presionar donde dice cualquiera de estas dos opciones. Muy bien. Nos venimos aquí en esta pantallita del printer. Aquí donde está este icono que está de este lado. Aquí vamos a presionar. Y se está conectando el printer a internet. Y inmediatamente el printer nos abre esta pantalla donde nos proporciona este correo electrónico. Y después allí ya nos conectó a HP ePrint. Ya para imprimir este código que necesitamos meter en la cuenta. Aquí solo es de esperar. Poner Print. Aquí presionamos donde dice Print. Y el printer está descargando la información que necesitamos para poder imprimir la hoja que necesitamos. Y aquí está la hoja ya impresa. Y aquí está el código que necesitamos meter en la cuenta para terminar este cambio. Ok. Ya nos regresamos. Ya fuimos a imprimir la hoja. Y ahora nos toca meter este código que nos acaba de mandar el printer. Entonces vamos a hacer clic acá sobre esta opción. Y aquí vamos a meter este código que nos acaban de mandar entonces. Vamos a poner este. O imprimir de 8-7. Vamos a hacer clic acá donde dice Apply. Y para confirmar este cambio. Aquí me dice que tengo que confirmar esta información. Que estoy reemplazando mi printer actual NV4520 por uno nuevo que sería el OfficeJet 3830. Y aquí también aparece el número de serie de todas las, de los printers. Entonces aquí me está saliendo la opción que para confirmar el reemplazo o para poder cambiar, hacer este cambio de plan sobre el nuevo printer que tengo. Tengo que confirmar estas opciones que me están dando aquí. Por ejemplo, estoy reemplazando el printer NV4520. Y por un nuevo que sería el OfficeJet 3830. Y también me proporcionaron este email para el printer. Solo tengo que confirmar que este concuerda con la hoja que acaba de imprimir el printer. Y también aquí puedo ver los detalles del plan que voy a agarrar. Ok, entonces aquí vamos a hacer continuar ya que ya verificamos toda esta información. Presionamos ok, hacemos clic acá y la computadora nos empieza a hacer el procedimiento o el proceso de reemplazar este printer que tengo. Ahora dice gracias, tu printer ha sido reemplazado. Ahora puedo ver mi cuenta. Nos venimos acá, hacemos clic aquí. Y entonces aquí donde aparecía el printer hace rato, ahora ya aparece este nuevo. Ok, y es así como entonces amigos se hace todo este proceso de reemplazar un printer nuevo por uno que ya no te sirva o usar el mismo plan que tienes de Instant Ink para poder seguir usando tus cartuchos. Gracias.